El proyecto es una estrategia para la implementación de tecnologías alternativas para la captación, el ahorro y el manejo de las aguas en épocas de sequías en la localidad de San Francisco, Coahuapa, San Pedro, Cholula. Pues la verdad me agradó mucho que el profesor me involucrara en el desarrollo del proyecto porque más que nada era un proyecto que se inició en ciencias ambientales y pues se interesó en integrar al área de arquitectura y luego surge esta convocatoria para concurso. Nunca te imaginas que tu proyecto de clase puede llegar más allá, ¿no? La verdad es que hay muchísimos proyectos muy buenos que muchas veces solamente se quedan en lo que dura el semestre y pues tienen muchísimo potencial. Adelante, sigan, que las cosas sí se pueden hacer y tienen que creer en ustedes mismos.